Movemos el peón del rey dos pasos. Uno, dos, ahí está. Yo también. El peón del rey, el peón del rey. Vamos a mover el peón de la dama un paso. Un paso. Entonces quiere decir que este peón está cuidando al peón del rey. Yo también, yo también, yo también. Muy bien. Ahora miren, abrimos paso para que el alfil pudiera ponerse aquí o pudiera ponerse acá. Si le ponen aquí, ¿qué va a pasar? Me van a agarrar. Ah. Y lo pongo aquí con el polvo. Dos pasos. Este alfil, amigo. Amiga, este alfil, dos pasos. Así se protege. Así se protege. Muy bien. Entonces yo lo muevo dos pasos también. Para que, porque si lo pongo acá, ¿quién me lo quita? La reina. La dama. ¿Cómo se llama? La dama. Muy bien. Bien, porque comienza con D. Ahora, la dama, ¿se puede mover? Uno, dos. ¿Se puede poner aquí la dama? No. ¿Por qué no? Porque lo que está así. Guau. Entonces, no. Aquí se puede poner. Pero lo deben de tener cerquitas. ¿Dónde? Cerquitas. Dos pasos, la dama. Mira, la dama camina dos pasos. Uno, dos. Muy bien. Bien, yo, mi dama, camina dos pasos. Uy, ¿quién está ahí? La dama. No, la camino un paso, entonces. Entonces yo no puedo caminar la dos. Deja ahí, mi amor. No puedo caminar dos pasos, porque si no, ¿qué me va a pasar? Te va a traer por la dama. No, 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 no. Ay, dije la dama. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vas a hacer tú? La dama se lo voy a quitar. ¿Verdad? Me la puedes quitar. Por eso no. Muy bien. Por eso no, no. Aquí. Muy bien, niños.